Hola, me llamo Martín Huil, voy a la escuela 14, juego delantero en bajadores y en la sub-15. Fue una clasificación bastante cómoda, pero creemos que podemos mejorar. Hola, soy Félix Galván, voy a la escuela secundaria de Lomanera. Juego en Lomanera de volante por izquierda y en la sub-15 también, volante por izquierda. Jugamos la primera fase, contra Azul empatamos el primer partido. Igual en el segundo partido se lo cumplimos un poco, pero clasificamos muy fácil. Soy Francisco González, voy a la escuela número 6, el Colegio Nacional. Juego de central para Racing y soy el capitán de la sub-15. De semana vamos a jugar la segunda fase contra Santa Rosa y Bahía, que son equipos muy complicados, pero tenemos la ilusión de que vamos a clasificar.